Música Antepino a boxear Argentina-Venezuela Pantalón dorado para Pino Pantalón rojo y negro para Reyes Reyes, lo decía Acosta, es el campeón argentino Super Mosca y campeón internacional de la AMB en esa división pero nos contaba ayer junto a su entrenador Iván Proti que es su categoría sexta, la Mosca Ya iba el Mosquita, mete la izquierda arriba lo movió a Pino en la primera Zurda en punta Ayer le preguntábamos a Orlando Pino ¿Qué estilo de boxeo tenés? Nos contestó suelto de cuerpo el estilo Orlando Pino Ya lo verán ¿Cómo será eso? Bueno, después me lo contás, después de la primera vuelta así que llega Pino Zurda el cuerpo de Reyes Se hamaca sobre las hogas Pino Ascendente de Reyes Zurda en punta Una característica destacable del argentino es que tira a la izquierda a matar no tantea Doble izquierda de Reyes La primera en punta, la segunda abierta, el ascendente de Pino Ya le enrojeció la frente a Pino 36 años tiene Pino 24 tiene Reyes Alguna vez fue parte del equipo Los Caciques de Venezuela de aquella recordada WSB, Liga Mundial de Boxeo Aiba llegó a pelear en Italia contra los milanos Thunder perdió por puntos esa pelea ante un púgil indio se para como en triángulo Pino, miren las piernas Está estudiando el terreno el visitante dejando a Cero Reyes que ahí lastimó Triple ascendente la derecha arriba queda un minuto agarró la bicicleta y salió a correr Pino la pasa mal lo quiere talar Reyes lo va castigando abajo y arriba está abriendo la boca titila el ojo derecho de Pino es que la mano que inició esta andanada fue un gancho zurdo a la zona hepática tremendo muerde el pitbull, muerde se escapa Pino muerde el pitbull, muerde, va anclado sobre las hogas Pino le cuesta trata de mostrar que está bien pero la está pasando mal con la izquierda sola le ganó este asalto Reyes y le hizo daño y le hizo daño en la frente y abajo se escurre la vuelta 1 a boxear arranca la vuelta 2 el veterano venezolano 14 como invicto 8 por knockout campeón nacional de Venezuela en la categoría Mosca es Pino desde septiembre de 2019 cuando le ganó por puntos en 10 a Leo Guzmán en Petare Tobías Jeremías Reyes el argentino que mete una izquierda abajo que quemó y ahora la derecha y ahora la izquierda y ahora el ascendente de mano diestra se escapa Pino se escapa están frente a frente dos campeones nacionales con autoridad pelea el argentino con mucha autoridad busca arriba con el jab lo lleva cortito contra las hogas y con una izquierda que dibuja la noche el gancho aliado puede ser la mano que pueda definir esto fijate como con el codo derecho se cubre Pino ya baja la guardia evidentemente le duele más abajo que arriba cierra los codos los aprieta es que Reyes obligó a Pino a preocuparse solo de la defensa ahí recién sacó una tenue ráfaga que no inquietó a Tobías 1'24 la izquierda hace daño de Reyes salió Pino se escurre el venezolano preparen la lona por las dudas el 1'2 de Tobías se está corriendo el venezolano se está capando enganchó con la derecha en cross el argentino lo abrazó lo llevó a las hogas ahí dijo presente el de Petare con una derecha pero aguantó bien Tobías Reyes aguantó y lo volvió a buscar no lo amedrentó a Reyes que castiga que lo ponen a Prietos una derecha cruzada y boleada por parte de Pino que aplaudió su rincón claro segunda mano plena que acierta el Pugil visitante pero el dominio es absoluto por parte del Santa Fecino se entusiasmó Wilmar Pérez en el rincón falta 20 aunque el técnico principal de Pino es Pedro Gardú boxeador profesional que vino a pelear dos veces a la Argentina con Abregui con TNT Maidana se va se va la vuelta se acaba el round 2 hizo que tenga un límite de cuatro asaltos disputados como mucho en su corta trayectoria rentada arranca la vuelta 3 somos boxeos de primera después se viene el Pacman Corso con el pescador hay más Corso en el carnaval boxístico del Fray Mamertos Kiu acá está en juego el latino vacante por cierto el pitbull y Pino el argentino de negro y rojo el escapista de dorado bloquea bien Reyes se esconde en el hombro izquierdo está tratando de apretarlo contra las sogas tiene buen bagaje defensivo Orlando Pino camina bien en el ring pero por precaución propia y por efecto del ataque pertinaz de Tobias Reyes no está pudiendo producir nada o muy poco en ofensiva está abocado al objetivo de frenarlo choque de ya le falta explosión a la vuelta ascendente de Reyes zurda en punta de Reyes ambas llegaron pesadísima esa izquierda en punta le hizo meñar la cabeza porque lo aturdió un poco a Pino una dos tres manos rectas todo con la zurda contesta Pino es más liviano con ella Pino falló la izquierda volvió con la derecha se mueve permanentemente Pino Reyes está buscando el momento el lugar para desenfundar para apretar el gatillo uno dos tres golpes la gente es impacienta es local pero no es catamarqueño Reyes están ansiosos por ver a Corzo casi que le están pidiendo que acelere el trámite el bucal de Pino se fue al piso Pino al suelo ahí está no lo tenía bien aferrado y se fue a la lor buscaba aire está entrando la intrascendencia la pelea si hay un dominador claro territorialmente y boxísticamente que es el argentino por ahora poca oposición del venezolano es como que todos estamos expectantes por el knockout y ver cuánto puede resistir Pino pero si empieza a producir el venezolano es algo que nos suena al incógnito se acabó la vuelta filtró una muy buena mano a boxear el árbitro les pide de coro que sean caballeros se saludaron y arranca la vuelta 4 de 10 Tobias Reyes y Pino 1-2 de Pino arriba en la primera salida de Venezuela como profesional para Pino sintió una mano Barre Reyes lo encuentra prepara en la lona se esprunta la bomba de KO responde Pino pero le duele le cuesta se escapa camina ascendente de Reyes derecha de Reyes al piso Pino 3 de largo voló la Pinocha 5 6 7 8 llegó la cuenta 2 minutos para liquidarlo tiene Reyes va el pitbull le soltaron la cadena al pitbull ensayó una protesta Pino porque entendió que hubo resbalón pero acató luego sin chistar demasiado la cuenta de Moreno es que venía en clenque venía cayendo izquierda dolió dolió llegó el puñal abrió la boca Pino apareció con el hacha Reyes se bambolea Pino 1'38 cerebral Reyes busca el momento busca el lugar lo deja hacer volvió con la derecha camina la supervivencia Pino busca aire es valiente porque aguantó de pie por lo menos 3 tremendos ganchos a la zona blanda el último fue tremendo terrible y ahí está tratando de ofrecer pelea más allá de eso resistencia no pelea tiene los pinos tiene los pinos bien puestos el venezolano aguantó bien dos golpes que cualquiera hubiera dado por terminado la pelea estamos llegando estamos llegando al round límite de Tobías Reyes como profesional si la pelea sigue andará caminando distrito desconocido 33 32 aguanta Pino aguanta metió el gancho abajo Pino atención tiene respuestas todavía yo también puedo dice Orlando y Reyes llegue metió a derecha y metió a izquierda y lo volvió a mover a Pino ascendente de mano izquierda lo volvió a mover a Pino parece el momento de Reyes últimos 10 respondón Pino zurda abajo de Reyes respondón Pino se acabó la vuelta ese visaje es negativo me parece que hay que posarnos allí por favor que tiene no sé si está convencido de seguir no quiere más no quiere más no me siento bien dice lo escuchamos claramente y cómo va a sentirse bien si recibió tantos ganchos abajo le sacan los guantes y esto se acabó Martín señoras y señores Pino vio la luz la luz de las estrellas no se siente bien no lo van a persuadir le empiezan a quitar los guantes será nocaut técnico se va a acabar acá Reyes lo hizo se acabó la pelea el quinto no arranca Reyes victoria nocaut técnico en la noche de Catamarca fallo fallo de la pelea ganador por nocaut técnico en el quinto asalto y de esta manera es el nuevo campeón latino categoría mosca de la federación internacional de boxeo del barrio ideal ciudad de Galvez provincia de Santa Fe República Argentina Tobias el pitbull Reyes muerde la gloria el pitbull novena victoria ocho por nocaut pega duro pega fuerte Chotito le pone el cinturón pega duro Tobias Reyes con cierto parecido físico en el rostro a Oscar de la Hoya riéndose cortando el cinturón y yendo a la pausa